Hey yo, mira el buen shot, volumen 6 ¿Que dónde está? Pues no lo sé, llevo mucho tiempo buscándole Un tabuleo, opciones hay varias pero solo una puede ser Ya no te creo, otra vez engañándome, como si fuera un gañan Tira caña, escaraña, cualquier posibilidad no lo pueda parecer El que se esté preguntando lo que estoy buscando pues se lo respondo aunque apure Porque seguro que más de uno se piensa que sueño de más con el coco en la nube Pero si permiten expresarme un poco quizás se lo aclaro un poquito que dude Busco ser bueno y los que hay arriba son malos quizás es por eso que suben Quizás es porque lo que a mí me parece una mierda es la única manera de que exista algo que se pueda hacer Ya más rap y les nutre, no representa esa faceta cutre y debo acudir al rescate Pero a mí la justicia cruce, así que mejor que a mí me maten, super Sonoridad me consume, son hábitats que resumen, sonoridad que perfume Solo usura que me ayude, al final me quedo tan solo en mi búnker Yo quiero sentirlo y hay gente que lo sienta y si no encuentro eso que la chupen Ven ahí va, ¿qué más da lo que te plazca? Me, me encargo de que esto se recontuzca Me he dejado la piel pa' que esto nazca Y ahora ni me hablas, ¿será que crees que tengo la culpa? Ahora montamos el quilombo y aquí loco, puh, puede que estoy roto y lo noto ¿Por qué? Todo lo que tengo lo exploto, ya sé dónde estoy, totalmente juntas los focos Ahora no me importan una polla donde vayan porque sé dónde estaré y dónde están mis lobos Lamentablemente la manada se separa pero sé que debo hacer si quiero estar bien solo Pepe, pero qué barbarie todo, sé que debo de encontrar el modo de venceros y pisar mi trono Déjenme que puedo hacerlo solo y precisamente el tiempo lo que necesito Todo gira muy rápido, se me pincha el globo Venciendo a la gura y al golem, llevo todo el tesoro La feo y las paredes tiemblan, ojeras y efectos del jet lag Tengo opciones que ni contemplas, mi mundo son solo tres vueltas Hacer la mierda que vosotros hacéis más que orgullo daría vergüenza No sé si lo veis bien pero veo a Nables colándose y dándote el buen rap Con Gaby en la cámara Nables Clip Hop, hospitales de Llobregat